Leonardo González Díaz, de 42 años de edad, es un paciente quien se encuentra en observación a la espera de su resultado de la prueba COVID-19 que le realizaron. Hasta la fecha no llega ningún documento que determine que el paciente sea positivo. Sin embargo, según lo dicho por su padre, uno de los médicos afirma se trate de un caso positivo. El día martes, después de la cita que tuvo el domingo, ellos lo regresaron a la casa. El día martes, dijo papá vámonos para urgencias, nos demoraron casi todo el día para decirle, le tomaron una placa para decirle que tenía una infección pulmonar, tronquitis, inicialmente. Este hombre, a pesar de sus síntomas y de su diagnóstico, está consciente de lo que está sucediendo con su salud. Lo vamos a trasladar de UCI. ¿Por qué? Le digo yo, ¿y a dónde qué me hizo? Porque hay que estar atentos a cualquier emergencia que ya se presente y tengamos que entubarlo. Digo, ¿pero cómo así que entubarlo? Digo, sí, porque para mí, para mi criterio, él tiene COVID. Digo, pero, senador, si él entró inicialmente por una enfermedad pulmonar, digo, sí, esos son uno de los síntomas, son los síntomas. Pero el resultado del COVID, ¿dónde está? Para que usted me diga que eso es COVID. Por esa razón, hoy hacen un llamado para que pueda recibir una atención oportuna, apta y responsable por parte del cuerpo médico para ser recuperado satisfactoriamente.